Cuando se habla de control, lamentablemente el periodista y los medios piensan que la libertad es hacer lo que bien entienda sin dar cuentas de nada. En el siglo XXI, en la era de la comunicación, defender autorregulación es defender el poder de los grandes grupos mediáticos, que no son democráticos, que no han sido representados por la ciudadanía, que no amparan los derechos humanos. La sociedad interamericana de prensa, las asociaciones de editores de diario, los empresarios de la comunicación, quieren mantener el monopolio de la comunicación, no están dispuestos a poner límites a su control. Y por tanto, cualquier regulación va a ser criticada. No es la ley orgánica de comunicación lo que quieren derogar, quieren evitar cualquier regulación.